Un informe del foro socioeducativo revela que un alto porcentaje de las juntas de centros educativos recibe con retraso e insuficiencia los fondos que requieren para las operaciones en las escuelas. El boletín número 20 del Observatorio del Presupuesto de Educación indica que el periodo 2012 al 17 se asignó en ese periodo un presupuesto de 24.181 millones de pesos, de los cuales solo se desembolsaron 14.725 millones equivalentes al 60% del presupuesto aprobado para las juntas. Y para que una junta pueda recibir transferencias tiene que cumplir una serie de requisitos, como ven ahí, debe estar legalizada formalmente, debe tener una cuenta abierta en un banco, debe tener registrado en el sistema de gestión la matrícula estudiantil, la planta docente, etc. Y también preparar un plan operativo anual que es el que va a definir cuáles son los gastos en que se van a utilizar esas transferencias de fondos. Entre los factores que inciden para que las juntas educativas no reciban los recursos está el hecho de que muchas no están legalizadas ni habilitadas para recibir transferencias directas.